FABÍAN CONSTANTE Estamos en diálogo con el jefe del Corpo Activo, Fabián Constante. Bueno, Fabián, se produjo ayer un importante incendio en una techería de San Javier. ¿Qué es lo que nos podés contar? Así es, Luis. Bueno, ayer aproximadamente 11.45 de la mañana recibimos una comunicación telefónica al número del cuartel donde una persona hace una denuncia formal de un incendio en una techería. Una vez que se verifica la información, se conforma una datación y se dirige al lugar solicitando el apoyo de otra. Una vez en el lugar, se pide la colaboración para una tercera dotación ya que el siniestro era de una magnitud importante. Por lo que se tiene estimado, aproximadamente cerca de 1.800 masos de paja. Este es un producto para elaborar techo. Fueron los que se consumieron y también la parte edilicia donde la gente hace habitualmente su trabajo, ¿no? Que es un quincho donde se encuentran algunas prensas para poder armar los techos. ¿Cuántas horas demandó controlar el siniestro? Bueno, controlarlo en realidad aproximadamente una hora. Luego se trabajó en lo que es un poco el enfriamiento del lugar y dejar todo enfriado justamente como para que por el clima que se vivió ayer y un poco el viento no se vuelva a producir otro foco, ¿no? Entonces esto es lo que por allí más tiempo lleva. Aproximadamente desde que se salió del cuartel hasta que se regresó cuatro horas de trabajo estuvieron, estuvo la gente que fue. ¿Cada dotación? ¿Cuántas personas? Una dotación está conformada por un vehículo y dos, tres o cuatro personas que operan ese vehículo. Entonces esto es lo que se conforma una dotación, ¿no? Una dotación es un grupo de personas que se dispone para hacer un trabajo con una unidad, ¿no? Bueno, después también tuvieron el apoyo de un camión sistema. Sí, bueno, gracias a Dios siempre tenemos buena relación con la municipalidad que nos brindan en este sentido siempre los camiones regadores que son los que nos brindan el apoyo logístico, digamos, con el agua que sabemos que hay una distancia importante hacia el lugar de carga de agua, ¿no? Entonces es muy importante el suministro allí con un par de camiones cisterna que le llamamos nosotros como para que abasteca las unidades que están trabajando en el lugar. Ya no es la primera vez que ocurre este tipo de siniestro. Seguramente ustedes con esto van tomando cada vez más experiencia, ¿no? Sí, a ver, nosotros siempre tratamos de concientizar a la gente de que es mucho más barato colocar una bomba centrífuga o una bomba explosión en estos lugares de trabajo que son lugares donde la combustibilidad del elemento que ellos tienen o en el cual cuentan, hay días que son muy propensos a que se generen estos tipos de fuegos incontrolados porque se produce a través de alguna quema controlada pero que al final no fue chequeada o bien apagada, ¿no? Entonces, producto de esto es que generalmente se producen estos incendios. Nosotros tratamos de charlar con los propietarios y hacerles ver de que es mucho más barato para ellos, hacer una inversión, colocarse una bomba con un par de metros de manguera, no solamente para el caso de incendios sino para que cuando ellos producen la quema de la basura, que muchas veces lo hacen en lugares que no son apropiados porque realizar la quema de basura en medio de la materia prima o del producto elaborado no es un buen lugar. Ellos deben destinar un lugar lejos, apartado, fuera del alcance de sus productos y generalmente se hace esto en un pozo, una cava donde ellos mismos construyan, digamos, como para contener el fuego que se produce por la quema de... porque sabemos que la basura es igual o más combustible que el mismo producto, por eso mismo es basura. Entonces, apelamos siempre a la conciencia de la gente. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros sí perdemos tiempo, perdemos un día de estar con la familia, pero mucho más pierden ellos, digamos, en su producto, en su elaboración, en sus próximos días de trabajo porque se pierden fuentes de trabajo por esta desgracia, ¿no? Entonces, la conciencia para todos es que se registran lugares donde producir esquemas controlados y que, bueno, Bombero siempre está al servicio de la comunidad y en estos casos al servicio de la gente que quiera sentirse o necesite el asesoramiento de decir, bueno, a ver, cómo se puede hacer, cómo podemos mejorar nuestro lugar de trabajo, cómo podemos mejorar esto que hacemos sin que nos produzca el mismo daño a nosotros. En ese sentido, toda la gente del cuerpo activo y la institución también está abierta a brindarles una mano. Bueno, cuando nosotros llegamos ayer, vimos que la ambulancia trasladaba a una persona por inhalación de humo, en el caso del personal de Bombero, ¿tuvieron algún lesionado? No, no, gracias a Dios, no. Bueno, somos conscientes del trabajo que debemos realizar y como se recarga muchas veces, nosotros estamos como para, en cubrimiento de esta emergencia, un poco, llevar una solución a la gente y no un problema, ¿no? Entonces, tratamos siempre, por todos los medios, de tener el menos riesgo posible. ¿Cuentan con los elementos necesarios, digamos, para combatir este tipo de foco igno? Vimos ayer que uno de los móviles se rompió, se rompió el caño de escape, creo. Sí, 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 son cosas que pasan, vehículos que tienen ciertos años, sabemos que siempre algo nos está ocurriendo, pero, bueno, sabemos que los fierros son fierros y por ahí puede pasar que algo nos ocurra, ¿no? Pero la verdad que operativamente las unidades estuvieron bien. Gracias, País. No, muchas gracias a ustedes. Fue una producción de Gigacom.